HNoticias MX, la información en constante movimiento. La también productora y actriz de 30 años con más de 8 millones de suscriptores está acusada de haber reproducido y almacenado un video que muestra el momento en el que una menor de edad es abusada por cuatro hombres, quienes también ya fueron denunciados por el delito de violación equiparada. La víctima, de nombre Aynara, acompañada de la organización feminista Femex Fem y un despacho de abogados, hizo pública su denuncia a través de las redes sociales, en la que señaló a Nicolás B, Carlos R, Julián G y Axel A de haber abusado sexualmente de ella. También acusó a Patricio A de haber difundido el video. Contexto, por favor. Aynara relató que en el año 2018, cuando ella tenía 16 años, acudió a una fiesta en la que se encontraban sus agresores. Contó que después de haber tomado alcohol, los cuatro hombres se aprovecharon de su estado de ebriedad y abusaron de ella, mientras que uno más grabó el momento. Más tarde, el video comenzó a circular entre los conocidos de Aynara. De acuerdo con la denuncia, la difusión de este video ocasionó severos daños emocionales para la joven, que a su vez desencadenaron otro tipo de violencia contra ella, como bullying constante y acoso digital. Uno de sus ataques fue grabado y se viralizó en internet, una supuesta pelea en la que se ve a un grupo de jóvenes agrediendo y humillando a Aynara. Esta grabación puso en la mira a la youtuber Justop, pues la retomó para uno de sus videos en su canal de YouTube. En el video titulado Patética Generación, con 16 minutos de duración, Just Hoffman exhibió el caso de Aynara, pero en lugar de ser empática con la joven, se refirió a ella varias veces con insultos y la revictimizó. Si bien Justop no reprodujo el material en el que se observaba la violación, sí aceptó que había recibido el video y lo había visto. Aynara apareció en televisión contando su caso y hace un año la organización FemexFem la contactó para ofrecerle acompañamiento jurídico y psicológico. Fue a partir de aquí que se propuso proceder con una denuncia. ¿Y ahora? En entrevista con Animal MX, la presidenta del FemexFem, Samantha Serizola, dijo que la denuncia solo ha sido el primer paso. Lo que sigue es darle seguimiento en el ministerio público para que se pueda vincular a proceso a las cuatro personas acusadas y a la youtuber. Justop, por su parte, se pronunció en su cuenta de Instagram y dijo que desafortunadamente se encontraba involucrada en un asunto ajeno a ella, pero que espera que pronto todo sea aclarado. Mientras tanto, las redes ya han expresado su apoyo a la joven con el hashtag Justicia para Aynara. Da de qué pensar. Es inevitable no relacionar este caso con el reciente escándalo protagonizado por el youtuber Rix, acusado por la también youtuber Natalia Campos de abuso sexual. Al igual que Aynara, Nat decidió llevar su acusación ante la justicia y denunció formalmente a Rix, quien actualmente está en prisión preventiva en el reclusorio Oriente. Pero, lamentablemente, seguimos conociendo más casos que revelan el acoso y la violencia que se vive dentro del mundo de YouTube y sus creadores de contenido. ¿Tú qué opinas de este tema? No olvides dejar tus comentarios.